Bienvenidos mis corazoncitos lindos, mire que voy a prepararles, dijitas lindas, un pescado envuelto en huevos porque mire que ya viene la semana mayor de comer solamente marisco así que vamos a preparar este riquísimo, te lleno de pescado a mi estilo aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo el pescado seco ya un día antes yo lo dejé en agua, mis niñas lindas, para que botara la sal, vea que no me quede muy salado porque este la con la sal, la sal es que preserva este pescado también aquí tengo los otros ingredientes para hacerle la salsita pero riquísima es el tomate, tengo chile verde, cebolla y tengo 6 dientes de ajo aquí tengo 3 chiles guajillos el relajo que es el más esencial para esta salsa el relajo nos lleva maní, lleva ajonjolí, hojitas de laurel, clavo de olor lleva también orégano, cacahuate mire que este está completo, también lleva pimienta negra y lleva también el guajillo, pero aquí ya lo puse a hidratar le vamos a poner sazonador de camarón y también le vamos a poner ya de verduritas le voy a poner papa, le voy a poner garbanzo mire mis niñas lindas, para que me quede más rico le vamos a poner repollo y aquí vamos a batir huevos para hacer el relleno tengo 6 huevos y también tengo harina de pan o todo uso y vamos a ocupar la licuadora estos son todos los ingredientes para preparar este riquísimo pescado envuelto en huevo a mi estilo como primer paso vamos a tostar el chile verde vamos a tostar la cebolla aquí tengo 6 dientes de ajo y le vamos a poner aquí también tomate ahora vamos a tostar bien estos ingredientes vamos a darle vuelta a mi corazoncito que nos queden bien tostaditos que saquen bien el sabor ahora que ya tenemos bien tatemados todos estos ingredientes vamos a sacarlos mire que aquí les pide un aroma tan riquísimo mi corazoncito porque ya sacaron su sabor ahora vamos a poner el relajo y le vamos a poner fuego porque la plancha está caliente vamos a esperar que se nos tuesten bien todos estos ingredientes aquí ya tenemos tostaditos estos ingredientes que es el relajo ahora lo vamos a retirar de la plancha de aquí ya tenemos estos ingredientes ya bien tatemados mi corazoncito ahora vamos a mir a licuarlos vamos a hacer la riquísima salsa para el pescado envuelto en huevo mire aquí mismo le vamos a poner el relajo le vamos a poner el guajillo chile guajillo mire le vamos a poner un poquito de agüita de este chile y le vamos a poner agüita también para ayudarle bien a la licuadora y que nos quede riquísima la salsa ahora vamos a licuar ya aquí mire ya quedó bien licuada la salsita y riquísima mis corazoncitos ahora la vamos a dejar reservada aquí ya tengo 8 huevos batidos ahora vamos a hacer ya los riquísimos rellenos de pescado con el aceite ya bien caliente mis corazoncitos ahora vamos a hacer el primer relleno yo el pescado no lo frío yo así lo hago mis corazoncitos pero si usted lo quiere freír pues fríyalo usted hijitas lindas usted manda mis niñas lindas yo lo frío cuando hago las tortas de pescado envuelto en masa entonces si lo frío vamos a hacer aquí vamos a darle vuelta ya a los rellenos y vamos a esperar que se nos queden bien cociditos ahora vamos a sacar ya los rellenos vamos a ponerlos en servilletas para que saquen el aceite ahora si vamos a hacer todos los rellenos aquí donde hice los rellenos ya quedaron los sabores del pescado ahora voy a poner la salsa que le pongo vamos a poner agüito aquí mismo le voy a poner sazonador de camarón para que nos quede bien gustosita le voy a poner aquí el pescado ya la cabeza de pescado para que también nos dé un sabor riquísimo y le vamos a poner papa le voy a poner garbanzo aquí tengo el garbanzo también y le vamos a poner el repollo ahora vamos a la probadita le falta sal le vamos a poner salita mi corajoncito aquí usted manda mis niñas lindas no pueden ponerle la sal que usted desee pero la sal también es el toque de nuestras comiditas ahora todos estos ingredientes yo los voy a tapar para que se cosa bien la papa el garbanzo y también el repollo es el que ya está bien la papa la papa ya se está bien la papa ya la papa poquito le hace falta yo la voy a retirar así miren mis niñas lindas porque quiero que la verdura 過 y todo lo que le he puesto me quede encima de los rellenos mire que esta salsa está riquísima Ahora mi corajoncito voy a poner los rellenos porque los rellenos como son tan delicados si uno los pone juntamente con las verduritas se me pueden deshacer. O sea que eran muy, muy, se les suelta el huevo y así no, miren. Vamos a ponerlos aquí. Que vaya tomando el sabor ya la salsita con el mismo pescado. Miren que rico mi corajoncito para disfrutar con nuestra linda familia. Vamos a bañarlos. Ahora aquí encima le voy a poner todas las verduritas para que no me queden abajo. Ahora vamos a tapar nuevamente para que ya el relleno de pescado tome bien rico el sabor con la salsa. Vamos a tapar. Pasaron cuatro minutos. Ahora mi corajoncito yo ya le voy a apagar el fuego porque la papa ya está blandita, el repollo, el garbanzo. Ya estaba precocido el garbanzo. Ahora vamos a servir. Miren mis corajoncitos estos rellenos de pescado a mi estilo. Prepárenlos mis corajoncitos y me cuentan en mi grupo de Facebook cocinando con el ISB. Han quedado pero de chuparse los dedos. Ahora le vamos a poner verduritas con garbanzo, papa, repollo. Y lo vamos a bañar de salsa. Miren. Miren que riquísimo. Vamos a poner al arroz. Y así nos quedaron de riquísimos estos rellenos de pescado a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. ¡Valeo!